Los dos hits que se ha anotado Victoria Federica en lo que va de verano sin duda la convierten no solo en la celebridad del momento, sino en la única Borbón que por voluntad propia se atreve a dos acciones impropias para la familia real, mostrarse en bikini y conceder entrevistas. Dos imperdibles que sin duda ha sorprendido a muchos y, especulamos, a su madre, la infanta Ellen, la socialité intenta labrar su propio camino y su apellido le abona al menos una buena parte del recorrido por transitar, pero, para ella, hay cierta cuota de sacrificio que está dispuesta a afrontar para alcanzar el sueño de dedicarse al rubro de la moda, tal como su padre Jaime de Marichalar. También confesó que de pequeña soñaba con ser militar, sueña con formar familia en el futuro, se le da muy bien el tenis y su familia y amigos son su cable a tierra. Así se muestra la Benjamina de la infanta Elena, a quien, por cierto, honró al comentar que ella fue quien le cultivó el amor por el campo y la hípica y de allí surgen sus mejores recuerdos familiares. Inmediatamente después de la publicación de este intercambio entre Bic y la mencionada revista, los reporteros de Chan se encontraron con la duquesa de Lugo para preguntarle qué opinión le merecía esta última entrevista concedida por su hija a la revista Hola, y que ella figura como un gran éxito editorial después de su primera vez con la revista El. Tal como resulta acostumbrado, la hija de los Reyes Eméritos dio la callada por respuesta y, a pesar de las insistentes preguntas de la prensa, ella prefirió mantener la discreción y no revelar su opinión al respecto. Algunas voces han difundido que, en principio, la infanta Elena no estuvo del todo de acuerdo con la decisión de Victoria Federica de saltar como figura pública, pues prefería que mantuviera un perfil más bajo y se mantuviera enfocada en sus estudios, pero al parecer ha cedido un poco más ante el sentido de responsabilidad que la joven ha demostrado al poder equilibrar sus estudios con su rutilante ascenso en la esfera social y sus constantes viajes internacionales.